El titular del Servicio Nacional del Empleo en Matamoros, Braulio Chávez Lozano, dio a conocer que la bolsa de trabajo se mantiene abierta, en donde actualmente se están ofertando alrededor de 580 vacantes, aunque en su mayoría son de la industria maquiladora, dijo también hay de comercio y servicios. Y nosotros tenemos aquí una carpeta de vacantes para operarios de producción, técnicos, profesionistas. También invitamos a la ciudadanía que se acerque aquí con nosotros al Servicio Nacional del Empleo, para que ellos puedan acceder a la carpeta de vacantes y quienes estén en búsqueda de un empleo puedan encontrarlo a través de esta área. Ahorita tenemos alrededor de 580 vacantes, un mayor porcentaje tiene que ver con los operadores de producción. Y también se suma lo que es el comercio y servicios. Estos también son dos ramas que siempre nos están requiriendo personal. Ventas, cajeros, guardias de seguridad, pero en sí un mayor porcentaje operadoras de producción. Sí, así es. Sí, por lo regular siempre al inicio del año es cuando hay más fluidez de personas que asisten a nuestras oficinas en búsqueda de un empleo. Y asimismo las empresas nos confían sus vacantes para nosotros ponerlas a disposición de la ciudadanía. Sí, nada más les pedimos acudir aquí con su CURP. Recordemos que el CURP ya también viene en su credencial de lector. Se registran y automáticamente aquí estamos dándoles el servicio y la vinculación sobre todo. Informó Arely López.